Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter, más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! 1.2.x Básicamente chicos, a mi la verdad es que ya no me dan las ganas Ya no me dan el motivo de seguir diciendo My Propagate Edition 1.2.6.5.4. Tu chingada madre Porque realmente no chicos, ya no me dan las ganas ¿Por qué? Porque básicamente estos rumores hay de todas, de todas las semanas Básicamente chicos, yo sé que muchas personas dicen No, que Willy, estos son los típicos ratas, ¿no? Willy, eres el puto O, ah, tú solo subes clickbait y, ah, te odio a ese tema Ya lo tocaste la semana pasada, Willy Cuando no chicos, realmente estos temas son totalmente nuevos Estos temas son totalmente rumores Que se van creando tras semana, tras semana, tras semana Básicamente chicos, esta semana no fue la excepción Esta semana hay un rumor Ya que como ustedes saben, la semana pasada fue el Black Friday Y pues básicamente chicos, déjenme decirles De que muchas personas estuvieron lucrando Con que My Propagate Edition iba a estar a nada más Y nada menos 0.89 de dólar Ojo chicos, esto según lo que vi Fue realmente el boom de esta semana Ya que realmente muchas personas comenzaron a publicar posts Imágenes y un montón de cosas De que en México costaba nada más y nada menos Que no sé si 10 a 12 pesos Y realmente si nosotros hacemos la conversión Esos son 0.50, 0.70 centavos de dólar Y realmente chicos, déjenme decirles De que esto es total de fake Realmente a mí no me ha llegado en ningún momento Una notificación de que hayan rebajas en la Google Play En la Google Play Store En la de iPhone, en la de App Store Realmente no chicos, realmente jamás me llegó Yo tengo un iPhone y pues realmente No tengo descargado un micro Pero lo tengo como uno de los deseados Pero pues no me llegó en ningún momento Ninguna oferta de absolutamente nada Y ojo, estuve viendo esta semana El precio de Minecraft PC Porque un amigo quería Minecraft totalmente premium Y me dijo, wey, hazme paro Vamos a ver si puedo comprar Minecraft Quizás bajó 5 o 6 dólares Pues ya en 19 dólares me lo puedo agarrar Pues ya realmente se ahorra un poco de dinero Pero no, realmente chicos, no No pasó nada, realmente los juegos No han bajado absolutamente nada No sé, la verdad es que no sé Ojo, no sé si acá en Guatemala Hubieron descuentos en la App Store O en la Play Store Porque realmente yo no vi absolutamente nada En México hubieron varios Como yo vi como, como decirles Como varias imágenes como corrompidas Porque realmente así es lo que es Que editaron fotos y este tipo de cosas Chicos Y realmente yo no veo la gracia De que hagan este tipo de cosas Muchos niños se emocionaron Y realmente chicos Acá viene otro tema Realmente muchas personas me dicen Willy, entonces para qué haces un video de estos Toda la semana Willy, no sé qué Chicos, déjenme decirles De que día a día Está nueva Más gente Viene más niños Viene más gente La cual pues es súper burlada La cual es pues Gente la cual pues se cree Todo lo que mira Y realmente chicos Yo hago este tipo de videos Obviamente con las ganas De tener un título llamativo Obviamente con las ganas De tener visitas Y realmente pues también Con el afán de informarles De que realmente Muchas personas se lucran De este tipo de cosas Ahora bien Realmente chicos No se crean todo este tipo de cosas Ustedes como yo se los he dicho Siempre sigan a los desarrolladores Los desarrolladores son las personas Las cuales mayor información Les pueden dar Y realmente es lo que es Ojo No se olviden De que muchas personas Pues se lucran de esto Básicamente Y realmente Apoyen más a las personas Que pues no están lucrándose Por decirle así Porque he visto dos, tres videos Diciendo Que descarguense Minecraft Y con la gran imagen de fondo Y realmente No crean en este tipo de personas Ahora bien Dejenme ustedes Para la parte de la sección De los comentarios ¿Ustedes rebajarían El precio de Minecraft? Yo la verdad que sí Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye